¡Hola, niños! ¡Otra vez sigo la hora! ¡Hay que ponernos Zingy! ¡Rum, Zingy! ¡El Show de Zingy! Ah, no entiendo cómo te puedes poner a ver repeticiones cuando la gloria del gran cañón nos espera. ¿Disculpa? ¿Repeticiones? Este es el maratón del Show de Zingy, el programa más gracioso del mundo. Lo siento, Ben. He visto el programa y no es gracioso. ¡Oigan, mírenme! ¡Quiero salir de esta rara caja de cristal! Como si pudieras. ¿Cómo puedes pasar horas viendo telebasura? Cuando yo era niño la llamaban la caja zombie. Pues ese niño que está allá parece un zombie. Oye, abuelo, ¿seguro que deberíamos hacer esto? ¡Oh, vamos, Gwen! No dejaremos que un par de nubes nos manden al arroz boke todo el día. ¿Dónde está tu espíritu pionero? ¡Ay, qué porquería de televisión! ¡No puede soportar un poco de mal clima! ¡Qué porquería de televisión! ¡Hora de actualizarla, esa pequeña! ¡Es grandioso! ¡Tiene alta definición! Lo único es que es difícil ver la tele cuando eres la tele. ¡Ah! ¡Ah! ¡Giggle! ¡Bingo! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Por fin logré salir de esa tonta caja! Zingo, ¿eres tú? Ese rayo debió traerte directo a nuestra realidad. ¡Asombroso! Sí, niño, claro. ¿Qué te parece si salimos? ¡Hola, Nuevo Mundo! ¡Vamos, niño! ¡No sentí nada! ¡Este es un lugar enorme! ¡Hay demasiado espacio! ¿Qué es esto? Es el Gran Cañón. ¿Para qué es? Es un gran agujero en el suelo. ¿Y caminas a su alrededor? Pues es tan aburrido como la casa de un anciano a medianoche. Tienes toda la razón. ¡Ah! ¡Este lugar es tan aburrido! ¡Así que hay que seguirlo! Gran Cañón. ¡Zingo! ¡Yo estoy bien! ¡No me dolió nada! ¡Zas! ¡Zingo! ¡Tarán! ¡Tanquilo! ¡Los rayos nunca caen en el mismo lugar! Creo que les gustó este lugar. Amigo, dale a un hermano una mano. ¡Amigo! ¡Toques, toques! ¡Au! ¡Eso no es gracioso! Es cierto, no lo es. ¡Es hilarante! ¡Por favor! ¡Fue un poquí! ¡Tú gracioso! ¡Ay! ¡Basta, Zingo! ¡Ah! ¿Quién va a detenerme? ¿Tú? ¡Sí! ¡Ay, ajá! ¿Tú y qué ejército? ¡Este ejército! ¡Ah! ¡Ay, qué risa! ¡Tus brazos! ¡Son cuatro! ¡Pues yo puedo ser igual que tú! ¡Suscríbete al canal!